Muy buenas chicos, bueno, hoy he decidido empezar el vlog aquí en el suelo de mi habitación porque además me voy a poner ahora mismo a grabar el decluttering del cajón de las bases de maquillaje que de verdad necesita ya ayuda y ordenación y organización y de todo un poco así que he decidido empezar ya el vlog de esta semana que lo más seguro lo termine el sábado o el domingo porque os quiero enseñar el plato que voy a cocinar el sábado, ¿vale? Hoy es jueves 26 y son ahora mismo las 6 y cuarto de la tarde así que nada, esta mañana lo que he estado haciendo es ir al Carrefour que he tenido que ir a comprar los ingredientes para la comida del sábado ayer lo estuve hablando con las amigas de mi hermana porque ya sabéis que os dije que hacemos como una videollamada el fin de semana y entre todas cocinamos entonces yo les dije lo que yo quería hacer de comida y ellas les pareció buena idea así que este sábado vamos a cocinar todas lo mismo pero claro, he tenido que ir al Carrefour porque había ingredientes que me hacían falta aparte de que teníamos ya como la lista de la compra entonces se ha aprovechado y he comprado comida para que no tengamos que salir en por lo menos una semana o sea que por lo menos que no haya que estar saliendo todos los días a comprar sino que he ido a hacer una compra gorda para poder tener comida ya durante unos cuantos días aquí metidos en casa y aparte los ingredientes que me hacían falta específicos para la comida este fin de semana y la verdad es que pensaba que iba a ser más agobiante sí que cuando he pasado, había una de las ramas y ahí sí que había cola afuera porque bueno, saben que no se puede entrar todo el mundo a la vez al supermercado es para que haya distancia entre una persona y otra solamente hay un número de personas que pueda haber dentro que lo veo muy bien y en el Carrefour cuando he ido pensaba que iba a ser más agobiante porque mi hermana fue el sábado pasado y dijo que era bastante estresante pero yo la verdad que cuando he ido casi a las 11 de la mañana se estaba bastante bien aparte creo que ha sido todos los Carrefour, no sé si solamente este pero creo que han sido todos los Carrefour algo que me gusta es que han puesto de 9 a 10 de la mañana horario exclusivo para las que la gente mayor pueda ir a comprar y creo que eso es estupendo porque así ellos van tranquilamente no se agobian de la gente que vaya corriendo ni nada y es muchísimo mejor así que nada, yo he ido a las 11 de la mañana con mi carrico, mi lista de la compra he cogido además mi pistólica para que pueda ir vendiendo yo las cosas en la bolsa y que sea todo más rápido y más o menos lo he podido encontrar todo, vale sí que había papel higiénico, que todo el mundo está agobiado, papel higiénico hay no se preocupe nadie había comida, había fruta, había pescado o sea en sí había comida sí que en algunas baldas se veía todo un poquito más vacío pero en sí comida había bastante y para lo que a mí me hacía falta también específico para lo del sábado tenía de sobra lo que sí que me ha gustado es que tienen bloqueada la parte de del pasillo de lo que es la ropa y de cosas que no sean de primera necesidad entonces para que la gente tampoco se meta por ahí simplemente puedes ir a comprar exclusivamente lo que es la comida así que nada, esta mañana he estado haciendo la compra y luego me he puesto a terminar de editar el vídeo para la semana que viene así que ya tengo los 3 de la semana que viene editados y publicados bueno, publicados no, subidos a Youtube para que se puedan publicar y ahora aunque son las 6 de la tarde pero he dicho mira ya que estamos voy a hacer la limpia del cajón ayer al final no grabé nada pero ayer conseguí hacer la limpia del canapé vale, que se quedó bastante bien saqué unos cuantos productos que voy también a compartir y también terminé de arreglar el baño vale eso no lo he grabado porque sí que fue como día de poner música y yo misma tranquilamente empezar a limpiar todo pero bueno ayer por lo menos esa parte sí que la dejé bastante limpia pero hoy sí que quiero grabaros el declatering de las bases de maquillaje así que nada voy a ponerme a grabar pero por supuesto como os estoy enseñando también en los vlogs os quiero enseñar un poco pues como estamos vale principalmente en pijama que es lo normal mi pieza para el pelo y luego también tengo el móvil y el agua vale y bueno aquí tengo colocado ahora el ordenador en esta banquetita que tengo que me viene bien y así puedo estar controlando la cámara y me es mucho más sencillo así que tengo ya colocado aquí los focos con la cámara apuntada con el micro encendido y este es el cajón de las bases de maquillaje que voy a limpiar ahora mismo y ahí está el ordenador terminando de trabajar o sea que más o menos ha sido un día productivo y bueno sí que quiero hacer si puedo ser hoy este cajón y uno de estos vale para también dejarlo grabado para ir subiéndolo próximamente así que nada vamos a ello a ver cómo termino de reorganizar todo este lío que tengo por aquí montado ¿Queréis saludar al vlog? ¿Saludar al vlog? ¿Que estás grabándolo o qué? Sí Me acuerdo Hola vlog de Leti Ella es la que ha creado las patatas almudena del otro día ¿Las patatas almudena? Sí, las hemos llamado así, patatas almú Bueno, pero son de Lorent Pascal en realidad no le voy a quitar el mérito Bueno, para nosotras son patatas almú que están más buenas Vale Bueno Pues sí, están muy ricas Vamos a seguir con el menú a ver qué sal, si nos sale Ahora qué Pues lo de la salsa para el pollo ya está Sí Hay que dejarse ahí preparado todas las cosas hay que dejar cerca también el almidón o sea, la maicena Sí, la tengo Sí, la tengo Porque al final hay que echar maicena con agua mezclada para que espese todo Sí, pero era como... Sí, es verdad Sí, es verdad Sí, de cuando se separa eso Pero muy fuerte no lo ponemos, ¿no? Para que se haga con cuidado, ¿no? O de la verdad con el fuego no lo puedes ponerlo un poco porque si no, como al medio Lo tengo al doce Ya, lo tengo al doce Y este es mi menú de hoy Orang Chicken con noodles Próbalo Dime cómo está ¿Qué tal? Muy bueno ¿Me ha salido rico? Sí Ya no cocina de aquí a dos meses Básicamente Os voy a dejar porque esto sí que tenía que haberlo hecho con la verdura para que estuviera más rico Así que este lo repetiré otro día con la verdura Pero os voy a dejar los dos enlaces de las recetas para que lo veáis en la caja de información No os he expuesto el paso a paso porque era un rollo y era súper larga la historia, ¿vale? Pero os pondré los links de la receta paso a paso en la caja de info para que lo podáis ver todo Día 325 de confinamiento Hoy me ha dado por hacer manualidades de 10 años ¿Por qué? Porque puedo Voy a hacer las partes de atrás para una carcasa de móvil 10 años 12 Para eso hay que hacer una plantilla que luego que habrá pues como quepa Tampoco pasa nada Y aquí se ha montado la niña ¿Eh? ¿Eh? ¿La que te has liado? Cámara rápida para que tú puedas escuchar música y os pongo en posición para que podáis ver un poco lo que va a hacer la señora A disfrutarlo ¿Qué? 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 Buenos días Y súper rápido preparado Lo dejé anoche La habitación Para grabar hoy Que me he tirado todo Bueno, el fin de semana no, porque yo es martes O sea, el fin de semana y el lunes limpiando todo esto y... Esperaros a ver el vídeo porque madre mía la limpia que he hecho Pero bueno Voy a desayunar que va siendo hora sacar al peque y nos ponemos a grabar Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stack Restlessness to hell and bath What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have a chance Señorito Y es uno de esos días que no apetece para nada salir Pero menos mal como los paseos tienen que ser cortos mejor todavía porque hace un frío Y lloviendo y de todo Pero bueno Voy a llevar con su chubasquero Y a ver si hace pis Y vamos para casa Lestecito Vamos cariño Vente vamos Vamos Venga Vamos a aprovechar el paseillo Venga Vamos cariño Acabamos de terminar ya de grabar Ahora vimos la una y cuarto Y voy a ver si Cómo Vale Porque va siendo hora He aprovechado y he grabado el vídeo de la semana que viene Hoy he empezado un poco más tarde Porque estaba hablando con una amiga de unos vídeos que queremos grabar Así que espero que este viernes se pueda grabar Y así lo podáis ver muy pronto Pero bueno Van a ser vídeos así grabados también en rollo modo cuarentena Que creo que van a estar entretenidos y van a estar divertidos Así que he empezado un poco más tarde hoy la grabación Pero por eso Porque he estado como cerrando un poco las ideas de lo que queremos ir grabando y esas cosas Así que nada He aprovechado He grabado hoy el vídeo la semana que viene Y también he grabado todas las intros de los de Clatering ¿Vale? Así que me vais a ver de los de Clatering Así Con el mismo look Entonces Como ya os he dicho que he estado como tres días haciendo toda la limpieza Toda la reorganización Y la verdad que se ha quedado todo súper bien Incluso muchas zonas muy vacías Pero bueno Aprovechando que se haya todo totalmente hecho ya la limpia y todo He aprovechado y grabado ya las introducciones Así que lo más seguro os iré subiendo a lo mejor como un vídeo a la semana Dependiendo del contenido que tenga programado Intentaré subir a lo mejor un vídeo de de Clatering a la semana Para que podáis ir viendo cajón por cajón todo lo que tengo y así en el vídeo que os haga de colección final tenéis como llaros individuales para poder ir viendo mejor los productos porque en el vídeo de colección iré un poquito más rápido pero en esos vídeos de de Clatering ya sabéis que yo voy producto por producto esos son vídeos que van a durar 40 o 50 minutos sobre todo de iluminador y colorete prepararos cuando llegue ese día porque vais a flipar bueno voy a flipar yo primero cuando lo edite pero vais a flipar pero creo que os puede gustar porque sé que hay mucha gente que estáis ahí en modo gotilla que os gusta ver de verdad todo lo que hay así que en los vídeos de de Clatering os iré enseñando de verdad todos los productos del cajón e iremos haciendo la criba y creo que ha quedado bastante bien y nada voy a ver si como y esta tarde a ver si me pongo y edito el vídeo de hoy y así por lo menos pues ya me quito eso para la semana que viene y ya lo voy teniendo y empiezo a editar uno de los vídeos de los de Clatering que estaba yo con que no me apetecía porque va a ser larguísimo pero hay que ponerse a ello así que nada vamos a hacer la comida que ya va siendo hora que tengo antes y si os preguntáis como salgo yo de aquí sin fastidiarme todo el tinglao porque el trípode está metido en la mesa vale está metido como en un lateral de la pata así que lo tengo que echar para adelante lo muevo en el lateral que no choque con nada por supuesto porque además aquí en la mesa mi padre me ha hecho un como una extensión vale de la mesa para cuando me hace falta más espacio lo puedo levantar y puedo tener más espacio porque eso es una mesa de Ikea y es súper chiquitita que viene bien porque no tengo casi espacio pero cuando necesito o grabo con alguien y no se hace falta mucho más espacio me gusta porque lo puedo levantar y tengo muchísimo más espacio pero ahora cuando salgo pero luego tengo que volver a grabar porque este maquillaje hay que probarlo durante todo el día lo que hago es esto es montar la mesa muevo el trípode para un lado muevo el foco para otro cojo el móvil que no se me olvide y así ya tengo un caminito libre y es mucho más sencillo pasar y salir sin tener que estar peleándome con todos los cables la odisea de las minicuartos todo el santo día ay, 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 ay que mal vive que mal vive lo mal que lo van a pasar cuando volvamos de nuevo a trabajar y a salir de casa que mal lo vaya a pasar en el mismo sitio si me huele huelen a fuet y este ya está oliendo a fuet a ver ¿cómo puede oler un perro a fuet, Sonia? ¿cómo puede oler a fuet? es que este no suele estar mucho tiempo en el mismo sitio si un perro está mucho tiempo en un sitio huele a fuet ¿durmiendo? durmiendo si no duerme no huele a fuet ¿y dónde has escuchado tú eso? yo no lo he escuchado yo lo he visto Nana olía a fuet cuando dormía mucho y Sweet olía a fuet Sonia claro, es que ya se le ha ido porque ya se ha levantado Dester, ¿hueles a fuet, hijo? creo que ya no va a haber a fuet mira, huele de la tripa de verdad pero huele de bien la tripa ¿ves? como huele a fuet la verdad que no me huele mucha fuet que sí, hombre que sí ya me dirás tú lo de que los perros huelen a fuet ¿a dónde vas? ¿a dónde vas con mi perro? no vale te encargas tú de todo te paso luego la factura de la rehabilitación legalmente es tuyo legalmente es mío te he puesto en la cartilla ¿en serio? ¿cómo? me ha escrito y ya está cuando esta noche se tire un rato durmiendo huele de la tripa vale, esta noche cuando se tire un rato durmiendo le voy a oler la tripa a fuet le huele a la tripa a fuet que hay gente que dice que repite la intro de los vídeos cuando aparece porque lo ven tan amoroso es que de verdad o sea, por favor qué perro qué perro es que es un amor que once kilos de tocinete o sea, ayer por la noche que subimos un story estábamos los tres en la cama de mi hermana y el tío en la almohada ahí durmiendo el tío puro amor once kilos de puro amor ¿a que sí mi amor? hoy me va a hacer la comida no hoy te voy a enseñar cómo hacer la comida no, a ver, enseñar díciate no, a ver tengo estas chuletas que son de estas sosas como la vida misma chuletas, no por llamarlo de alguna manera son sosas como la vida misma o sea, esto para comérselos como bueno por meterte algo en la tripa que no tiene sabor ninguno y mi hermana le pone unas mierdas de especias y sale muy rica el otro día pusiste solomillo, filete solomillitos solomillitos y estaba muy rico estaba un jugosito estaba muy entonces le he dicho digo, hoy tengo esto y entonces vamos a ver si haciéndolo a su manera sale un poco más rico porque está más corta del mundo coge un plato voy, voy ajo y perejil sazonador sale un poco más ¿más? vale ahora voy a poner un poquito de sal de ajo ¿sal de ajo también? echa o sea, cae mucho vale ya te lo mismo ahora por ahí vale sal ajo y perejil le he pasado ¿más? ¡hala! ¿te has pasado? que no la otra vez le dices así eso es too much pero muy poquito que el ajo no me gusta muy fuerte ¿ves como cae mucho? sí, cae mucho cuño, pero tú también le echas bastante no le eches más a comer y también tengo quesito ¿vale? para compartir y el agua por supuesto que aproveche que raro estar de nuevo aquí sentado en la habitación rarísimo me paso aquí más horas que en el resto de las habitaciones de mi casa o sea, más que estar en el salón que ya es decir pero bueno estamos aquí de nuevo son las 4 y cuarto de la tarde ya he sacado al enano el paseo del mediodía que siempre viene bien que haga un par de pisecillos hasta que ya por la noche lo saca mi hermana y voy a ver si me pongo a editar el vídeo de hoy ¿vale? y así es algo que me quito del medio aparte tengo que hacer también un par de cosas de los vídeos del del miércoles y el viernes que se me va la olla y voy a ver si también lo termino hoy y así pues hoy por lo menos me quito de editar un vídeo y ya mañana tranquilamente editaría el de decluttering que he estado grabando estos días así que editaría el primero de decluttering que os voy a enseñar así que nada voy a ponerme ahora ello a ver si en un par de orillas más o menos no me lo quito todo porque sí que tardamos un rato editando y luego me tengo que arreglar las uñas porque no sé si esto querrá así enfocar bien vale me la he cargado o sea básicamente yo no sé qué he hecho he sido un poco bestia y ha sido como a la aventura y me he cargado básicamente la uña así que nada si eso luego esta noche tranquilamente me siento me pongo un Netflix y me voy haciendo las uñas con relación pero ahora vamos a lo que vamos a trabajar con la aventura y a lo que va a hablar porque me voy a llorar con la aventura y a lo que va a hablar no sé si estos clips los voy a poder poner porque mi hermana ha puesto música pero acabo de terminar justamente ahora mismo de grabar el último clip de la base de maquillaje y son ya las 8 así que vamos al balcón a aplaudir uy si no me mato antes vale podría ser pero vamos al balcón ahora vuelvo a poner el audio vale porque el copyright hay que evitarlo si queréis la canción que estábamos poniendo ahora mismo y estábamos cantando os la dejo limpiar la casa de información que es quédate en tu casa conmigo que mola un montón vale bueno ha llegado ya el momento de desmaquillarse que tenía ganas y además me quiero lavar el pelo esta noche porque estaba ya un poco sucio como se nota que cuando ya pasa la dosis de medicación vuelve de nuevo la grasilla al pelo pero antes vamos a atacar de nuevo voy a utilizar primero el limpiador de yaya el otro día en un vídeo me comentasteis que los ojos no se puede utilizar yo lo he utilizado y nunca va a tener ningún problema pero hoy voy a hacerlo solamente para el rostro y voy a utilizar en los ojos el bifásico que utilizo de neutrogena vale por probar pero bueno de momento la verdad es que siempre lo he estado utilizando en los ojos y me ha desmaquillado estupendamente todo el maquillaje vamos ahora a desmaquillar los ojos y voy a utilizar el bifásico de neutrogena como siempre y a ver en uno de los vídeos me preguntasteis que cuando me desmaquillo lo que es a mitad de día que si luego hago toda la rutina de noche o como hago entonces yo de normal si se aproxima mucho la noche lo que suelo hacer es hacer casi toda la rutina exceptuando el último serum que sí que me lo aplico nada más antes de irme a dormir vale pero en caso de que como ahora pues son las 8 todavía me queda un rato hasta que me vaya a la cama lo que suelo hacer es aplicar algunos de los productos que utilizo por las mañanas vale ya con eso es como que la piel la tengo hidratada pero luego por la noche no me vuelvo a lavar la cara otra vez o sea lo que hago es con agua micelar me paso un algodón y luego le pongo también un poco de agua como para quitarse algún tipo de resto del agua micelar en mi cara y ya me me pongo mis cremas mi serum y todo pero no me vuelvo a limpiar también la piel en profundidad porque bueno ya me la limpio por la tarde además si me estoy desmaquillando me hago como tres limpiezas o sea que no me hace falta limpiarla más ojos desmaquillados y vamos a hacer la última limpieza con el filosofí purity y también mi clarisonic también me estáis preguntando yo voy a aprovechar este vídeo para las respuestas que dónde comprar los cabezales del clarisonic no tengo ni bajo la idea vale porque como han decidido cambiar el cepillo y han cambiado los cabezales tengo que investigar si los nuevos valen para los cepillos antiguos que espero que sí porque si no ahora todo el mundo que tengo con los antiguos se tiene que volver a comprar así que tengo que investigar eso pero yo es que me los compré en eeuu o sea cuando estuve la última vez el año pasado en octubre fue cuando me los compré y me traje porque justamente estaban como de oferta ya que los estaban limpiando estaban en clearance y aproveché me compré dos cajas pero es que no no sé ahora mismo donde comprarlos en españa ni en ningún lado o sea es que ya cuando termine con los cepillos no sé qué voy a hacer con mis clarisonic porque vamos si sin cepillo no tiene gracia y esto de vez en cuando hay que ir cambiando lo para que no coja bacterias ni nada aunque yo lo suelo limpiar pero siempre recomiendan que cada creo que son dos o tres meses se vaya cambiando el cepillo por uno nuevo entonces una vez tengo la piel limpia utilizo el tónico de ya ya que es el que utilizo por las mañanas por las noches estoy utilizando ahora este de la marca de youth to the people que lo tenéis en en sephora y este me está gustando un montón no sé si la cámara se va a enfocar espero que sé si no lo dejo en la caja de información pero este me gusta mucho porque lleva ácido láctico glicólico té verde y también ayuda con el tema de las manchas y todo y de momento me está flipando por las noches pero lo dejo como exclusivamente una vez al día vale porque si no creo que es demasiado también para mi piel así que durante el día que estoy ya en lo último de mi tónico de ya ya es el que utilizo el de acai y con tal que termine este aunque tengo repuesto vale porque si que tengo alguno pero voy a terminar de utilizar el de fresh vale para ir terminando los estoy ahora en modo de voy a terminar de todo lo que ahora mismo está en modo uso así que voy a utilizar también el contorno de ojos de fresh idem que os tuve que enseñar ayer en los favoritos de mes que de momento por las mañanas es el que utilizo y si me desmaquillo al mediodía también porque como es muy ligerito se absorbe bastante rápido y ya como diferente en vez de utilizar el de eucerin ahora vuelvo a utilizar el de bioderm el life placton vale porque como he hecho doble limpieza y todo es como que mi piel necesita algo más de hidratación y este es que además te refresca muchísimo la cara y me gusta mucho la sensación así que vamos a hidratarla un poquito y una vez que se ha absorbido todo voy a utilizar la crema de fresh vale esta me da igual mañana tarde y noche siempre utilizo aunque ahora vivo por la noche estoy utilizando una nueva vale que se me terminó la que tenía de bioderm que me encanta pero bueno para darle uso a una nueva y de momento me está funcionando muy bien vale y voy a combinarla con un poquito del serum de la firma de vivi el cvd booster que éste también enseñe en un blog anterior entonces lo que hago es aplicar como un par de gotitas en la palma de la mano tampoco mucho porque es bastante aceitoso lo caliento bien con las palmas y lo trabajo con la crema hidratante lo podéis aplicar solo o en combinación con lo que queráis vale y de momento también me está viniendo bien para calmar un poco algunas zonas de la piel que se me estaba quedando con un poco más rojita y también bajar una inflamación de los granillos que tengo por ahí así que esto sería como ahora la rutina de las 8 de la tarde para existir maquillado y ya luego esta noche aplicaría otra vez pues mi contorno de kills mi serum mi crema y eso pero porque de normal lo suelo hacer para las 11 12 o dependiendo del día esta sería mi rutina de mitad de día de desmaquillado y volver a aplicar mis cremas de rostro que espero de verdad que os haya gustado y con todo esto voy a terminar ya el blog de hoy porque he estado viendo y hay bastante clic para que podáis tener un blog entretenido y divertido y espero de verdad que os haya gustado verlo y bueno por último os recuerdo que ayer en el vídeo que subí de favoritos os dejé bastantes recomendaciones vale tanto de series de novelas y también os dejé páginas web para poder verlas vale así que en caso de que estéis ahora en modo de quiero ver algo pero no sé qué quiero ver ayer os dejé bastantes recomendaciones en el vídeo de favoritos de mes vale así que nada por último comentarme qué tal ya veis la cuarentena que estoy haciendo os ha dado el modo limpieza como a mí limpieza ordenación estáis también con mucho trabajo que sé que mucho que estoy trabajando de casa además con los niños es demasiado pero bueno irme comentando a ver qué tal lleváis la cuarentena y nosotros nos veremos en el próximo vídeo chicos así que nada muchas gracias por acompañarnos en estos días y nos vemos en el próximo chao